Soy apresado en maripas Es Almanica es Almanica Son adornos y estos aquí tenemos Algunos artesanos podemos darle Algunas técnicas Estamos representando la cruz ¿Verdad? ¿Va algo de buen? Porque es parte de Carazo Cuando decimos el nombre del municipio En una vida En los ángeles En la creación de nosotros En la realidad En la realidad En la realidad En la realidad Cuando decimos el macho montano Y el macho montano Y el macho montano Y acá Y acá Y acá Y acá El macho montano Ambrosio El viejo burguense Las ochas Y luego más Y acá 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 El macho montano El macho montano El macho montano Es de español Y en la aplicación del idioma Y en este que tenemos aquí Igual allá Nosotros decimos la pintura antiguo De la pintura antiguo Y aquí tenemos un tono de espinato Como es Su forma Y aquí tenemos aquí el macho montano Si nos representamos Nosotros decimos Como el macho montano De esa manera La forma De que lo Este presente O sea Que sea de unas creaciones Y de verdad Algunos Algunos Dolores Hay momentos Que tenga Dolores Dolores Como en Ormita ¿Qué vale la maquita? Que siempre vale el juego. Que siempre el juego con la muñeca. Cuidado estar de compromiso. Cuidado estar de compromiso. Cuidado estar de compromiso. ¿Este producto es de Masaya? ¿Este producto es de Masaya? ¿Ela laborado por ustedes o artesanos de Masaya? ¡Este producto es de Masaya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!